Bienvenidos amigos, el día de hoy tenemos una entrevista en exclusiva con Ramiro Saavedra quien es el ganador de la primera temporada de Yo Soy con su personaje de Kurt Cobain Bienvenidos Ramiro Cuéntanos un poco sobre tus inicios en la música, desde cuándo ha nacido ese amor por la música Bueno yo ya vivo en la música, íntegramente en la música 15 años, un poco más de 15 años Desde el 2007 precisamente, 6, 7, y ya empezamos a tocar seguido De ahí nos encargamos nosotros de abrir las bandas que venían, no era equipa Siempre nos contrataban para abrir nosotros, no era la banda Muy bien Ramiro, y cuéntanos un poco sobre tu paso en Yo Soy, ¿no? No fue casualidad, yo de chiquito ya tocaba Nirvana, descubrí el rock, aprendí a tocar guitarra gracias a Kurt y a mi abuelo que me dejó su guitarra Ha habido muchos altos y bajos, creo como todos, ¿no? Y como decían la gente, me recuerda por eso, ¿no? O sea, y si en algún momento tengo que volver a Yo Soy, más que todo será, en algún momento es especial O sea, no me parece ahorita convertirme como que en un participante eterno, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento, de repente, sí es que se da O sea, no es mi prioridad ahorita, o sea, no lo veo como eso, ¿no? Ramiro, y hablando sobre tus proyectos musicales, que me estabas diciendo que también, ¿no? Guitarrista, productor, compositor Cuéntanos un poco sobre Olaf, si no me equivoco, que es tu banda Y cuéntanos un poco sobre tus clases de canto Eh, bueno, con Olaf ahorita, obviamente, estamos parados, como muchos Bueno, como todos, creo Y nada, apenas termine la... Es más, antes de que empezara la pandemia, nos veníamos de... O sea, yo venía justo de Tacna, de cantar O sea, como te digo, no paraban las dos presentaciones, gracias a Dios Pero ahorita estamos parados, todos estamos parados Estamos tratando de ver, este... La manera, ¿no? O de, yo qué sé, un arte, empezar a que haya locales Que la gente se cuide más De hecho, hay mucha inconsciencia, ¿no? O sea, la gente a veces, este... Se descuida demasiado, y eso perjudica a todos Ramiro, ¿y cómo te podemos seguir en todas tus redes sociales? Antes que nos dediques unas canciones A ver, me pueden seguir como... El Corco nunca he puesto en agua, el Corco Pero es este... Ramiro Saavedra, en YouTube La cual Ramiro Saavedra En mi página de Facebook Como Ramiro Saavedra Oficial Ya está verificado Y en Instagram Como Ramiro Saavedra Linares Todo junto Muy bien, Ramiro ¿Qué nos vas a dedicar el día de hoy? ¿Qué canciones? I wanted you to know That I love the way you laugh I wanna hold you high I am still your pain Well, I keep your photograph That I know that serves me well I wanna hold you high I am still your pain Because I'm broken Because I'm broken When I'm a love song And I know it's come As you are, as you were Yes, I want you to be As a dream As a friend As I'm no Let me Take your time Hurry up Choice is yours Tell me late Take your rest As a friend As I'm no Let me Y así Muy bien Muchísimas gracias, Ramiro Tú pasalos Yo contento Yo feliz Y te visitamos Gracias a todos Y cuídense mucho, por favor Ya saben que todavía hay pandemia Así que Nada, esperar que esto pase Seguir con los conciertos Y espero nos veamos muy pronto En su país, su ciudad Y nada Y que Dios nos cuide Amén Gracias, Ramiro